Hola a todos, estoy en el estudio de grabación de Angie y las recetas de Violeta y los invito a todos que vean por Disney Channel el nuevo programa vamos a aprender a cocinar, les voy a enseñar muchas recetas y espero que les guste, les mando un beso enorme